Y nos vamos a quedar con las impactantes imágenes de un choque de una camioneta sobre una mujer en la zona céntrica, en realidad específicamente en la esquina de Tucumán y Mitre. Fíjense la señora, entre 70 y 75 años, soportando la embestida de una Toyota Hilux que directamente la impactó de lleno sobre la senda peatonal. Afortunadamente no iba a tan alta velocidad. La víctima se desplomó, sufrió una fractura en una de sus piernas la tuvo que asistir el CIES, la mujer cruzaba despacio, sí, fíjense, la asistencia de la brigada motorizada de la policía, la llegada de los médicos rápidamente, la esquina de Tucumán y Mitre, imágenes del centro de monitoreo provincial Alberto y de cámaras en alta definición. Está doblando, fíjate, la tiene de frente. A ver, es tan difícil suponer, porque no va a ser a propósito, que estaba distraído el conductor mirando para otro lado, sosteniendo su teléfono celular, discutiendo, hablando, tomando un mate. A ver, ¿cómo puede ser una cosa así, no? Doblando una ochava, toda la visual, toda la panorámica, la señora que va caminando despacio, fíjate que arranca el vehículo porque se para en la boca calle y luego toma, dobla y se lleva a la mujer por delante, mirá. Imágenes impresionantes, conductor que estuvo demorado, que está clarísimo que se quedó en el lugar, que facilitó la asistencia. La mujer tuvo una fractura en una de sus piernas, pero quedó fuera de peligro, podría haber sido obviamente mucho peor, no sé si la palabra exacta es un final feliz, pero por lo menos no trágico. Tucumán y Mitre, pleno centro de Rosario, a plena luz del día, no había nada que estuviese dificultando. ¿Ves que paró la camioneta? La camioneta para en la esquina y arranca. Bueno, la imagen es impresionante. ¿Vos no sabes manejar? ¿De cómo manejamos? No, uno piensa que no la vio porque si no es imposible. Si no la vio, ¿por qué no la vio? Y porque hoy estamos lamentablemente todos atravesados con los teléfonos celulares y aunque hacemos el ejercicio de decir, no lo voy a usar, llega el momento y todos en algún momento lo tomamos cometiendo una imprudencia que puede ser fatal y que te das cuenta en momentos como estos. En el microcentro y con el tránsito que hay, hablar por teléfono, aparte no frena en el momento en que la pisa, sigue todavía, sigue unos metros más. Después finalmente se queda y facilita la asistencia porque... Lo único que falta. Sí. Y allí está la asistencia de esta mujer, insistimos, fuera de peligro, más allá de la fracuja. Bueno, vamos a ir a la pausa, ¿sí? Ziz SPECIALES SAID delete, descale, darle, slash, ¡ what viene ya esta ISS? Decima que la verdad. la fiesta, te mira esta goofus dando.